Si por algún motivo no has visto la nueva película de Netflix Los Hombres Lobo y si no entendiste el final un rockstar te lo explica, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también que habrá demaizado spoiler. Antes de contarte el final y explicartelo me gustaría darte un poco de contexto sobre la película Los Hombres Lobo, 2024, Family Pack, es una película de aventuras donde una familia, tras intentar jugar un inocente juego de cartas llamado Bere Wolves, viaja accidentalmente en el tiempo. El juego, que Jerome solía jugar cuando era niño, distribuye roles especiales entre los jugadores, pero cuando la familia se distrae, el caos se desata y acaban en el año 1497. Ahora sí después de este contexto a minutos finales de la película, Los Hombres Lobo remite a la familia al presente, pero no sin antes enfrentar retos relevantes. Dado que cada uno de ellos posee poderes especiales relacionados con sus roles en el juego, la familia debe enfrentarse a riesgos reales, como Hombres Lobos y la amenaza de ser asesinados por brujería. Jerome, aprovechando sus habilidades como músico, logra salvar a su esposa Marie de una ejecución, mientras que Gilbert, como cazador, recupera su capacidad mental y física, en última instancia. El afecto de Marie por su hija Lolo, quien se ha transformado en un hombre lobo, posibilita que ella despierte sus propios poderes como una bruja, derrotando a los peligrosos lobos. Los protagonistas descubren que, para regresar a su hogar, deben completar el juego, y tras un emotivo reencuentro con el ancestro de Gilbert y el misterioso Piero, quien resulta ser Da Vinci, logran regresar a 2024, cada integrante de la familia adquire capacidades que reflejan sus conflictos internos. Por ejemplo, Clara, quien desea volverse invisible en su vida cotidiana como influencer, literalmente se volvió invisible en 1497. Gilbert, quien se encuentra debilitado en su existencia actual debido a su Alzheimer, recupera toda su capacidad mental y física como cazador en el pasado. Al buscar su identidad, Theo adquire la capacidad de transformarse en otras personas robando sus pertenencias. La incorporación de la familia a 2024 es posible después de enfrentar los obstáculos del juego Bere Wolves. A través de Piero, Da Vinci, logran alejarse del pasado, pero no sin antes enfrentarse a una última amenaza, los hombres lobo que se encuentran en el pueblo. Lolo, quien se había convertido en uno de ellos, es salvada por el amor de sus progenitores, quienes la recuerdan como si fuera una persona verdadera. En conclusión los hombres lobo nos resalta la relevancia de escuchar y comprender a nuestra familia, y como, en tiempos de crisis, las habilidades individuales de cada integrante pueden unirse para superar cualquier obstáculo. La travesía en el tiempo sirve como una metáfora para los conflictos familiares modernos, y la película revela un señal claro, a veces. Solo necesitamos una travesía inesperada para descubrir lo que realmente importa en nuestras vidas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.